Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Les pregunto, ¿vamos a seguir trabajando para hacer autosuficientes en gasolinas, en vices y en todos los combustibles? ¡Sí! ¿Vamos a seguir rescatando a Pérez? ¡Sí! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Ángulo 7. Periodismo para construir en común.